¡Bravo! ¡Bravísimo! Continuamos aquí en el barrio La Perla con este proyecto maravilloso, Macromural, La Mariposa, que no solamente es, como decía, el secretario del Hábitat, va más allá de la pintura, va más allá de lo estético. Es un programa social, con formación. Hay intercambio de emprendedores de León, están volviendo al trueque aquí, a los... Sí, claro. Yo cozo, usted tiene una heladería, entonces de mí un heladito y yo le surzo allá... Le coge el dobladillo. Le coge el dobladillo. Y eso le quita un poco de valor al dinero físico y hace que la comunidad se una en torno a las habilidades de cada uno. Al servicio, eso está muy bien. Nos encanta estar compartiendo y estarles mostrando a ustedes todos los cambios que ha tenido este sector para que se anime también y se dé una vueltica por acá. Estoy seguro de que eso va a tener un impacto social extraordinario. Hace unos años, en un barrio que se llama Juan XXIII, tal vez, allá abajo del Colegio Nueva Granada, uno de los sitios más complejos de Bogotá, por seguridad y tal, decidieron pintar todas las casas y se unió la comunidad y los índices de criminalidad disminuyeron de una manera dramática, fantástica, porque la gente hizo suyo el lugar donde vivían. Y trabajaron en equipo. Y lo volvieron colectivo y lo volvieron... Eso realmente es hacer sociedad. Lo que están haciendo aquí en el barrio La Perla es absolutamente ejemplar y extraordinario. Actividades que transforman, bueno. ¿Qué diría el profesor de filosofía, Luis Eduardo Hoyos? ¿Qué diría tu hermano en este momento? ¿Qué diría de ver todo esto? El filósofo. Mi hermano, mira, me honra mucho que mencionen a mi hermano, el filósofo. Yo creo que esto lo impresionaría profundamente. Estoy seguro, si no conoce ya, de pronto ya conoce este proyecto que están haciendo ustedes, los que habitan en este barrio, le va a parecer extraordinario. Es una apropiación de la vida. Y es convertir la vida en colectividad, en sociedad, en solidaridad. Extraordinario y ecológico, claro. Bueno, Dieguito, cuatro hermanos. Te tocó también tarea como hermano cuidador y hermano juicioso, María Cecilia, María Teresa, Pilarcita, que en paz descanse. Y de quien hablábamos precisamente de Luis Eduardo. Un combo chévere, pasaba en rico, una infancia bonita. Sí, 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 extraordinaria. ¿Te tocaba a ti? Lamentablemente la mayor se comió todo el conflicto. Miren cómo creer yo. Pero es que apenas se sobrepasó el metro y medio. Se comió todo el conflicto, María Cecilia. ¿Cómo hace uno para crecer en un entorno tan hostil? Pero ¿fugías de hermano mayor? A mí me dejaron la arepa. ¿Fugiste en una época de hermano mayor? Incluso de acompañar a tus hermanos menores a las fiestas y a las reuniones con sus amigos. ¿Qué pasaba ahí? A mí me mandaban a cuidar la honra de mis hermanas. Y entonces los amigos de mis hermanas, que se metían mucho conmigo y me conversaban, me emborrachaban a morir, ¿no? Tan, tan, tan. Claro, para poder abusar de la honra de mis hermanas. Cuidado. Entonces yo, el cuidador de la honra de mis hermanas, llegaba a la casa a las cuatro de la mañana, cargado por mis dos hermanos. ¿En cuándo? Llegaba en hombros. ¿Qué es llevar en cuándo? Pero las cuidé, las cuidé siempre. Hasta el último segundo. Y me enseñaban a bailar. No creas que los únicos que saben bailar son los caleños. Ah, no. Ah, un bogotano con hermanas sabe bailar. Sí, una salsita preparamos por aquí. Yo quiero saber, María Cecilia. Eso se dice y se hace aquí en Bravísimo. A ver, María Cecilia, vamos a probar eso. Vamos a probar esas clases de las hermanas. Sí, sí, sí. Eso sí siento que haciendo. Lo que me enseñó María Cecilia. A ver, María Cecilia, vamos a probar eso. ¡Pállese! Cali, luz de un nuevo cielo. Cali, pachanguero. Esto sí está muy bueno. Cali, luz de un nuevo cielo. ¿Te lo ves? De romántica luna. Oye. Del jilguero que es Lelo. Terminaré en tu calle. La mujer que lo quiera. Oye. Y el jilguero que canta. Míralo. Calle es que se levanta. Disque futbolista. ¡Cantaba! Es cantante. Oye. Lo mueve, ¿ah? Funcionaron las clases. Pues eso, eso se lo debo a mis dos hermanas. ¡A ver! A ver. Que les enseñaron a bailar mientras yo... Y eso sí que ayudaba en esa época, Diego, donde la música era en pareja. Porque hoy en día cada uno baila por su lado, pero en nuestra época había que ir a por la mujer, sacarla y demostrar sus dotes de bailarina. Claro, amar era básicamente amá-cizar. 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 El pavoneo, ¿no? Desde la época, todo era a través del baile, esa seducción y la conquista. Yo quiero hablar de Tennessee Williams. Vamos a hablar de Tennessee Williams. Ya vamos a hablar porque Aurita sufrió, bueno, sufrió no, porque ella se divertía, cuando la utilizabas y la disfrazabas como oso y tú eras un cazador. ¿De dónde sacaste eso? No, no, porque tenemos investigadores serios aquí. Pero ¿qué es eso? Aurita era tu ayudante, tu empleada, tu ama de llaves, y la usabas y la disfrazabas de oso porque era una mujer grande, fuerte, y vos fungías de cazador. Era una chocuana. Y que le decías, ¡Ay, joven Diego, le hablo otra vez de oso! ¡Ay, no, cámbiame el papel! Y le robaba la levantadora al papá, el gorro de baño. ¿De dónde sacaron eso? Chisme, chisme. ¡Es un periodista serio! Un equipo investigativo. ¿Cómo era eso? Eso es muy entrañable y muy bello. A mi casa llegó Aura, como a muchas casas de muchos colombianos. Aura venía de Ismina. Aura, de pronto estás viendo esto. ¿De Ismina chocó? De Ismina chocó. Pero era una negra absolutamente divina, que de alguna manera creció con nosotros. Yo me acuerdo de una cosa entrañable, y era mis hermanas se hacían la toca y se planchaban el pelo para ir a misa, porque tenían que tener el pelo así, liso, eso estaba de moda. Y Aura les planchaba el pelo. Y mi hermana le decía, Aura, Aura, Aura los hombros. ¡Ay, no, niña, decíle a mí me da pena! ¡Aura los hombros! Y de pronto la convencían, y Aura empezaba a bailar. Y una niña que hacía servicio doméstico del Chocó, en Bogotá, Colombia, se convertía en una diosa africana. Cuando empezaba a bailar y a mover los hombros. Mamacita divina. Entonces yo leía novelas de Salgari, y las representaba en la sala de mi casa. Entonces está el mar de témpanos de hielo de la sala de mi casa, y yo vivía en mi kayak. Mi kayak era el trapo de brillar en el piso, y tenía un abrigo de piel, que era la levantadora de mi papá. Y yo empezaba a navegar entre los témpanos de hielo, y de pronto aparecía el oso polar. ¿Y quién era? Que era Aura. Que para el caso era un oso polar albino, porque era totalmente negra. Era un oso polar. Entonces yo le disparaba. ¿Y ahora qué hacía? Y quedaba malherida. Entonces había que rematarla a cuchillo. Y así conocía el amor. ¡No! ¡Cuidado! ¡Ay! O sea que ese juego de cazador y oso polar. La mejor manera de conocer el amor es rematar un oso polar a cuchilladas. ¡No! Me tocó muy parecido a Damaris, ¿no? Sí. Yo tengo una escena parecida, pero la mía se llamaba Damaris. ¡Ay, mamacita! Damaris. Y yo me la acerqué aquella noche. ¡Claro! Me la acerqué aquella noche, tres de la mañana, y se volvió y me dijo, ¡Ay, joven negra! ¿Usted qué está haciendo aquí? Apareció con pantasmita. ¿Y con esa toalla ahí colgada? ¡Presénteme a pantasmita! ¡Oílo, oílo! ¡Está el chicanero! ¡Dice que la toalla ahí colgada! ¡Era un paño húmedo! ¡Era un paño húmedo! ¡Era un pañito! ¡Era una toallita de cara! ¡Oiga, ya deja el señor tener la recocha! ¡Mira que te dio un mensaje! ¡Un mensaje para Diego! Lo más importante para mí es saber que tú siempre me amas a pesar de las distancias. Nosotros no nos vemos mucho. O sea, las distancias son muy increíbles entre Alemania y Colombia. Y cada vez que yo vuelvo a Colombia, yo sé que tú me amas y que siempre me sigas amando. Y como ver una relación no cambia por la distancia, estando súper lejos geográficamente. Eso es increíble. Y yo creo que eso es algo que no pasó mucho en el mundo. Y tú y yo sí lo tenemos. Tenemos esa conexión y no necesitamos como esa cercanía geográfica porque la tenemos en el corazón. ¿Qué te va a traducir ahora? Sí, eso es algo que yo amo de ti. ¿Qué te va a traducir? Sí, yo te amo muchísimo. Es tu sobrina que no vive aquí. Elena. Ella dijo que ustedes tienen una conexión muy fuerte, inclusive sin estar geográficamente cerca. ¿Cómo es esa conexión con Elena, Diego? Ay, no, es que Elena... Ay, Dios mío. Heredó lo mejor de nuestra familia. La poquita belleza, se quedó ella con ella y a mí me tocó el resto. Es de una inteligencia luminosa y de un corazón extraordinario. ¿A partir de dónde se conecta? Elena es alemana. Mi hermano, Luis Eduardo, que es un profesor de filosofía, estudió en Alemania. Y entonces es la madre de Elena, que es hija de mi hermano. Y Elena parece que hubiera nacido en el barrio La Perla. Sí. Creció toda la vida en Alemania, pero vos no te imaginas lo criolla y lo colombiana que es. Increíble. Yo siempre he pensado un poco que la personalidad, la forma del entorno y tal, pero no, hombre, parece heredada su condición de colombiana, de entrañable, de divertida y tiene otras virtudes, pues que son las de los alemanes que son serios, responsables, racionales, extraordinarios. Pero esta niña es totalmente visceral, visceral. Parece nacida en un barrio popular en Colombia. Es puro amor.